Vamos en vivo a los Estados Unidos. Trump, sí, el expresidente norteamericano, empieza a mover sus fuerzas en relación a las elecciones que llegan en el país de América del Norte. Por supuesto, el expresidente Trump habla en Dayton, Ohio, en el Meeting Buckingham Bales, respaldando al candidato republicano al Senado de Ohio, Bernie Moreno, en su carrera primaria. Las imágenes de Trump en tiempo real en los Estados Unidos muestran las primarias republicanas de Ohio, que son el 19 de marzo, cuando Moreno competirá contra otros dos candidatos. El Estado que alguna vez fue visto como un Estado indeciso, ahora se ha girado a la derecha, votando por Trump en el año 2016 y en el año 2020, colocando el escaño de Jerry Brown en una posición vulnerable para los demócratas que intentan mantener su mayoría en el Senado este otoño. ¡Gracias, chicos!